La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, anunció que apoyará el pedido para que se desactive la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021, cuya creación fue impulsada por las fuerzas políticas que buscaban desconocer los resultados electorales y que hoy cuentan con representación parlamentaria. Lejos de dar frutos en beneficio para el país, este grupo empleó cerca de 150.000 soles en cuatro meses de trabajo, solo en gastos administrativos y de personal, pues escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, a pesar de que la Fiscalía ha archivado las denuncias del supuesto fraude, esta comisión sigue operando e intentando justificar las teorías más descabelladas. Como integrante de dicho espacio, estoy adhiriendo mal pedido de desactivación de una comisión que solo gasta recursos en vano. En octubre del 2021 y enero del 2022, la Comisión Investigadora del Supuesto Fraude en las Elecciones Generales 2021, grupo de trabajo que preside el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, le ha costado al Perú 148.478 soles. La creación se apoyó en las múltiples denuncias de fuerza popular sobre supuestas firmas falsas en actos electorales, las cuales fueron archivadas por el Ministerio Público. La República accedió a un informe elaborado por el Área Administrativa del Congreso de la República, que precisa que hasta enero del 2022 se destinaron 144.194 soles, únicamente en el pago de los sueldos de dos asesores, Roca Augusto Bravo Balcedúa y Andrés Eduardo Salas Yaén, y dos técnicos, Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñez Salmón. El grupo de trabajo se conformó el 9 de septiembre del 2021. Para realizar las diligencias, se solicitó un plazo de 120 días hábiles, que vencerá entre la primera y segunda semana de marzo. Desde diversas tiendas políticas se cuestionó su creación y aún más la insistencia para su permanencia, a pesar del gasto económico que representa. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por la congresista Sigrid Ozan? Tras pedir desactivar la comisión que investiga el supuesto fraude electoral, déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!